¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Llegué un equipo que estaba armado, que tiene un buen desempeño todo el equipo, la base es la que ascendió Nacional B, así que bueno, seguí trabajando, esperando las chances, pero la realidad es que Atlético de Rafael es un club muy ordenado y que está haciendo las cosas muy bien. Más allá de las divisiones, hoy hay una paridad entre muchos equipos. Nosotros tuvimos la desgracia de perder ayer con Estudiantes de La Plata, pero le hemos hecho partido a todos los grandes, que nos ha tocado enfrentar y tenemos un muy buen equipo competitivo. Yo creo que, al margen de que la base sea de Nacional B, hay mucha paridad entre las categorías en el fútbol. Sí, por supuesto, todos los partidos que televisan el instituto los vemos y si no lo podemos ver, lo escuchamos. La verdad que tengo muchos amigos en el plantel, así que obviamente que el cariño siempre está y siempre está presente saber cómo son los resultados.